¿Cómo están amigos de todo el país? Estamos con el diputado Santos Mamani para hablar acerca de lo que está proponiendo la oposición. Políticos tradicionales que están impulsando lo que es la reforma de la justicia a través de firmas. ¿Cómo está diputado? Estamos en vivo para la red Patria Nueva. ¿Cuál es la percepción que tiene al respecto? Sí, sin duda la justicia debe transformarse, debe haber una revolución, debe haber un cambio total. Sin duda ha sido el talón de Aquiles del Estado. La justicia debe dar a cada quien lo que le corresponde. No obstante, hemos tenido varios problemas, había varias dificultades. Para eso obviamente se requiere una transformación de revolución. Pero aquellos supuestos notables que quieren hacer una supuesta cruzada judicial son los nefastos políticos de siempre. Juan del Granado, expolítico, autoridad municipal en la ciudad de La Paz, con antecedentes en el escenario político que ya el pueblo boliano lo conoce. El señor Rivera, Antonio Rivera, igual de la misma manera ex magistrado ya de la Corte Suprema de Justicia en su momento. Sus antecedentes también, que lo conocemos ya muy bien quién es esta persona. Y además, actual asesor y ha sido siempre asesor del señor Manfred Térez Villa, que ha estado siempre andando con políticos de oscuras intenciones. En ese sentido, creemos que no hay ninguna notabilidad de manera objetiva. La justicia tiene que transformarse con la participación de todos los sectores sociales, sobre todo del ámbito jurídico que están inmersos, para hacer no solo una reforma, sino una transformación y una revolución al interior mismo de la institución. ¿La finalidad sería buscar impunidad? Podemos inclusive presumir y decir que intentarían buscar este tipo de impunidades. Y no debe haber eso. La justicia debe ser imparcial. La justicia, y como un órgano independiente, se debe de respetar en ese margen. Y no podemos permitir de que personas políticos y nefastos que han tenido históricamente antecedentes en el país, nuevamente empiezan a meter su mano negra a la justicia para apetitos personales o colectivos de un solo grupo. Muchas gracias. Ahí está el diputado Santos Romani, refiriéndose a la intención que tiene la oposición, políticos tradicionales que están buscando una reforma de la justicia. Ha mencionado que son políticos nefastos, que tienen un pasado negro. Volvemos con ustedes hasta la sede del gobierno.